La empresa en la que ha confiado para fabricar las mejores herramientas para acabados, acaba de mejorar. Presentamos Orange Thunder from Craft Tool Company. Revolucionarios flotadores para concreto de desempeño excepcional, que rasgarán rápidamente las superficies y las mantendrán abiertas para una superficie de concreto superior. Es definitivamente un cambio de juego. El KO20 es nuestro nuevo material de vanguardia, creado específicamente con el profesional en mente. Este moderno material creado por los ingenieros de Craft Tool está formulado como una alternativa más resistente, rápida y duradera que el aluminio, el magnesio, la madera, la resina y el acero. Craft Tool diseñó un flotador con canales de superficie curva, lo que le permite una mayor velocidad de desempeño. Estos canales en el flotador distribuyen uniformemente el material a través de la superficie para completar el trabajo más rápido con aún más precisión. La cuchilla puede desplazarse muy rápidamente, lo que incorpora el agua más rápido, dejando el concreto abierto por un periodo de tiempo más largo. El KO20 resiste el desgaste causado por el concreto y el calor extremo. Es 5 veces más resistente que el acero y ofrece una abrasión por deslizamiento superior, tanto en aplicaciones secas como húmedas. Con una absorción de líquidos de 0.01%, evita que los productos químicos y los líquidos dañen el material y el flotador nunca se oxitará. Vaya y extienda los mangos de su flotador. Con menos resistencia a la flotación, podrá llegar más lejos con facilidad. Y tendrá un mayor control de la inclinación de la herramienta, con menos fatiga de la muñeca y la mano. La limpieza es muy fácil. El concreto no se le adhiere como el metal. Las herramientas Orange Thunder están disponibles en medidas de 36 por 8 y 48 por 8. Y también hay flotadores manuales de 16 y 20 pulgadas. Estas están fabricadas para ser más resistentes, más fuertes y para durar más que cualquier herramienta en el mercado. Soy 41 y me gustaría llamar a mis amigos y decirles cómo es este herramienta genial que estoy usando hoy. Craft Tool Company. Cuando su trabajo requiere lo mejor. Craft Tool Company.